La Fuerza Viva Creo que ha sido lo más importante que ha ocurrido en España. Seguramente me dedico a lo que me dedico por dos razones. Primero, impactado por un compromiso tan profundo con su arte. Y segundo, porque no puedo ser él. Y como no puedo ser él, me dedico a lo que me dedico, rezando por alguna vez tener la posibilidad de acceder a algún partido. La Fuerza Viva Pero pintor de brocha gorda, pintor de paredes, vamos. Daniel es capaz de crear en tres segundos, no una obra artística, una obra de arte. Tuvimos una discusión. Llegué a casa, le vi que estaba tumbado en el sofá, viendo la tele, estaba todo sucísimo. Y estallé, no podía más. Y entonces ahí discutimos y... Y bueno, él se marchó de casa. Daniel apareció una noche, con bata, descalzo, surrealista. Esto era bastante habitual en él. Nosotros discutíamos y como somos dos personas tan pasionales, pues... Pues él se iba. Y volvía a los tres, cuatro días. Hay momentos en que la intuición te dice que esa es la persona elegida. Y después de muchas horas... Muchas botellas de un buen Rivera. Y de mucha conversación. Lo tuve claro. Yo en este mundo entré de forma, digamos, me metieron. Me metieron. Sin yo quererlo. I did not become someone different. That I did not want to be. But I'm new here. Show me around. No matter how far gone you're going. You can always turn around. Met a woman in a bar. True, that was hard to get to new. Llegó un tío, David, que empezó a ver en mí como que hacía cosas artísticas. Yo no sé qué coño de arte hago yo, porque no tengo ni puta idea. No todos están preparados para verlos, para entenderlos y para sentirlos. Hay que tener una base de educación también para sentir el arte. Bueno, en todas las épocas ha existido que cuando llega algo nuevo, de momento, en principio, se rechaza, ¿no? Y el arte tiene que evolucionar, como todo. Entiendo que el cambio de vida ha sido radical. Entiendo que son dos mundos absolutamente opuestos. Pero hay que elegir. Los ingresos que he tenido vienen de David. David me daba un porcentaje de todo esto, ¿no? Y, hombre, yo lo reconozco. Al principio me venía muy bien. Estaba en paro y estas cosas, en un puñetero duro. Y digo, joder, pues mira, con qué facilidad uno gana dinero de esta forma. Siempre tiene que haber alguien detrás que verdaderamente se interese y sea capaz, porque se necesitan medios económicos para que el arte subsista. ¿Consideras que te has aprovechado de él o de su talento? Para nada. Para nada. Yo creo que al saber moverte en el mundo del arte, que es un mundo muy complicado, me considero más el hilo conductor de Daniel. El tipo que sabe gestionar su talento. No me ha gustado esa pregunta. Se ha hablado mucho también de cómo entró Mojácar en los Estados Unidos. Hay algo oculto que no sé si llegaremos a conocer, pero que le ayudó a destacar. No son preguntas que me resulten especialmente cómodas, porque creo que la gente debería entender que también hay una inversión detrás. Yo me di cuenta de que se había convertido en un artista cuando vi su foto en una revista. Mi compañera encontró en una revista de estas de la peluquería una foto y me dijo «Anda, mira, si este chico es igualito que Dani». Y ruta que era él. Pensamos en el mercado americano porque las posibilidades eran superiores. Y aparte nos ha dado muchísima publicidad para luego regresar a Europa. Hoy el arte se ha convertido en un producto industrial. Se le están aplicando los mismos métodos y canones de marketing para promocionarlo y para venderlo. Y en el caso de Mojácar, esa especie de personaje marihuanero que tanto abunda en la zona de Los Ángeles como que despistaba. Pero luego se ha visto que realmente él es una figura clave en el arte finisecular. Bueno, a ver, es que joder, lo del plato es que eso es una flipada. Creo que era abril de 2007. Y ya desde el principio algo había en él que me hizo pensar que era un ser excepcional. Recuerdo un crítico español en una cena, en una cena de estas homenaje con exposición que se quedó absolutamente asombrado. Me fijé cómo había dejado su plato casi vacío y con las zanahorias que sobraban había hecho una figura, una imagen, el grito de Mojácar. Había... alucinante, ¿no? Y se me quedó mirando y yo estaba quitando las zanahorias y dijo, esto sí que es arte. Le vi luego, le pedí su cámara, una cámara de estas arcaicas, ¿no? De solo un megapíxel. Le hicimos una foto. Aquello era mágico, ¿no? Porque en dos minutos había recreado toda la magia de aquel cuadro. Se marca el cuadro del grito. Yo ese cuadro, pues sí lo he visto en internet y estas cosas y digo, joder, pues ese cuadro me parece una mierda. O sea, para mí el arte ha muerto con este cuadro. Y claro, yo dije eso. Bueno, se quedó impresionado Fernando y nos quedamos impresionados absolutamente todos. Y un poco menos porque conocía ya la calidad de mi apoderado, ¿no? Y todo esto fue un poco, yo qué sé, por hablar con la peña, o sea, por intentar, pues hubo un silencio. Y así, que se quería quedar con el plato. Bueno, esa es la supuesta obra que yo hice, vamos. Bueno, yo llevo unos días muy estresados. Además echaba de menos a Penélope, mi chica, porque ni podía contactar con ella ni nada. Bueno, era una locura, ¿no? Entonces ni podía dormir. Y digo, bueno, yo ya tronco, estoy en una depresión, o sea, voy a acabar mal. Y nada, me llamó justamente David, oye, venga, al canal y tal. Y bueno, pues hice la entrevista, ¿no? Hice el paripei que tenía que hacer. Lo que pasa es que, bueno, hubo un comentario a lo mejor que no le gustó mucho a David. ¿Qué nos puede decir del vídeo que circula por internet? Vamos a enseñar ahora. ¿Entra la discurso entre usted y Mojaca? Estamos engañando. Que no estamos engañando a nadie. Que no estamos engañando a nadie. Tío, no te pongas así que... Pues que quiere que le diga. Ya, bueno, mal, 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 mal. Sí, ya lo he visto. No me gusta, no me gusta. Creo que, que, que... No me gusta nada. Creo que... Que invade un territorio privado de... Además, es un territorio privado profesional y... No, no me gusta nada más que me lo saque usted en esta entrevista porque era todo lo contrario. Yo aquí quería hablar y quería defender la calidad artística de Daniel. Se lo agradezco mucho, no sé si... Pero no me gustan estas cosas, eso es privado, son cosas que pasan habitualmente. Vean la obra de Daniel, por favor, disfrútenla. Lo demás son dos días. De todas las cosas que están pasando ahora, pues yo creo que algunas persistirán, por supuesto, porque siempre hay gente con talento y otras desaparecerán porque son producto del momento, de la moda. Se necesita, sobre todo en España, una base de educación y no que le den, pues, gato por liebre como puede ocurrir a nivel mercantil o a nivel de museos. Esta entrevista la hago justamente para decir toda la puñetera verdad. O sea, esto es mentira, todo esto es mentira. Todo lo de que yo soy artista es mentira. Todo esto es una movida que nos hemos montado, pero así de claro, para sacar dinerito. Y seguro que habrá muchos, porque yo he estado metiéndome un poco en ese rollo, habrá muchos que se haga así. Porque me parece que ahora mismo el arte contemporáneo ya no es arte. O sea, para mí arte es, yo qué sé, la capilla Sistina o cosas de este estilo, ¿no? Joder, tronco, es que es así de simple. Pero para mí el arte contemporáneo es una verdadera estafa. Tal como lo está lloviendo, ¿eh? Tal como lo está lloviendo. Tal como lo está lloviendo. Música All the wars that were won and lost Somehow don't seem to matter very much anymore All the lies we were told All the lives of the people running round Their castles had burned I see change That inside we're the same As we ever were Living on a thin line Talking about what we're supposed to do Living on a thin line